Música Pues el día de hoy estamos aquí para invitarlos a nuestro cuarto festival que se va a realizar en nuestro municipio, festival nacional, llamado Entre Zones, Polcas, Huapangos y Calzones 2017. Será en nuestro salón de actos, Rodrigo M. Quevedo, en Casas Grandes, en punto de las 8, este sábado 5 de agosto. A las 8 de la tarde los esperamos para que disfruten de este gran evento donde estarán participando el ballet folclórico hidalguense originario de Tulancingo, ballet folclórico temanco del estado de Hidalgo, el trío huasteco consentido y sobre todo, pues, quien no puede faltar, nuestro grupo de danza Huatajaritajá. Este grupo de danza está bajo la dirección y producción del maestro José Ángel Domínguez, originario de nuestro municipio de Casas Grandes. El término calzones se utiliza por la vestimenta que usan para las danzas indígenas. ¿Qué pretendemos con este evento? Pues que usted, que nos escucha, venga y disfrute de estos eventos donde nos permiten a nosotros como ciudadanos tener un intercambio de cultura, de gastronomía con diferentes estados. Algo muy importante que hay que mencionarles a todos es que ha habido un intercambio con el profesor José Ángel. Él se estará presentando en mayo del 2018 en Costa Rica en un evento internacional. A cambio de esta presentación de nuestro grupo de Huatajaritajá, originario de Casas Grandes, es que Costa Rica vendrá a visitarnos a nosotros. Tendremos un evento internacional en el municipio de Casas Grandes, donde también participará la danza de gobierno del estado de Baja California Norte. Entonces, pues los invitamos, deseamos que toda la gente pueda aprovechar este gran evento, donde queremos que disfruten un evento totalmente gratuito y familiar.